Cuando se enteró el abuelo Julián, hizo todo para separarlos. Encima tienen el tupé de tener hijos. Ahora me doy cuenta que mi vida es un culebrón mexicano. ¡Suéltame! Había que hacerle una cirugía reparadora a mi hija porque había nacido con una malformación. ¿Alguna vez te llegó algún caso como el mío? Luego estaré parecida a la tuya, sé. La verdad que no sé muy bien quién soy. No está comprobado científicamente que la confiabilidad genera mutaciones genéticas per se. 23 pares. La sangre habla. Con Erika Rivas, María Oneto y Fabián Vena. Este viernes a las 11 y media de la noche por Canal 9.